Hola, mi nombre es Diego de SAC, consultor de motoniveladoras para América Latina y quiero hablarles de las actualizaciones que hemos hecho en la cabina de la serie K para beneficio de sus clientes. Para empezar, quisiera hablar del confort. Como pueden notar, tenemos un nuevo asiento de suspensión neumática con nueve distintos ajustes, permitiéndole mayor confort al operador que pueda hacer el trabajo de forma menos cansada y producir más. De la misma forma, la visibilidad de la cabina Caterpillar es un diferencial en el mercado. Es extremadamente importante que un operador de motoneladoras pueda tener buena visibilidad de la hoja y de la parte trasera del equipo, mientras se mantiene cómodo en el asiento. Y para esto, hemos traído como opcional también a este equipo la opción de tener una cámara de retroceso, donde fácilmente puede accesar de forma constante la visión trasera en trabajos de ripeo o por la misma seguridad del equipo. El segundo punto que quisiera hablarles es de evoluciones tecnológicas que hemos traído a esta motoniveladora serie K. Como pueden notar, hemos cambiado el panel con más información de forma digital aquí, incluyendo códigos de falla, entre otras. Y quisiera apuntar a este pequeño display, donde esto es un indicador digital de inclinación de la hoja, permitiéndole al operador saber a qué grado está trabajando la hoja del equipo de forma digital y ayudándolo a mantener el grado y hacer su trabajo de forma más precisa. Por último, quisiera hablarles de los equipamientos estándar que hemos trayendo en esta motoniveladora con relación a consumo de combustible. Estos equipos de la serie K ya vienen estando de fábrica con eco modo, el modo económico, que se puede prender con este switch de acá. De la misma forma, tiene un sistema también de apagado en ralente. Con estos dos podemos ahorrar de un 2 a un 5% de consumo de combustible a sus clientes, por esto reduciendo sus costos operacionales. Recuerden también que la serie K de motoniveladoras se encuentra dentro del programa de consumo de combustible garantizado. No olviden de hablarse a sus clientes sobre este programa cuando van a cotizar una motoniveladora Caterpillar. Gracias.